Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores, amigos del periódico Noticias de Querétaro. Un gusto saludarles ya hoy domingo por la mañana, informándoles sobre una lamentable noticia. Nos encontramos sobre la calle Alegría, esto entre amargura y las lágrimas, en la colonia Villas de Santiago, en donde, pues bueno, esta mañana un hombre pierde la vida luego de que cae sobre su propio nivel. Al parecer, pues, se da un golpe contuso en la cabeza, lo que genera, pues, la muerte exactamente en la vía pública. Allí al fondo, frente a esa patrulla de la Guardia Municipal, quienes, pues, desde hace aproximadamente media hora acordonaron toda esta zona, o sea que no se puede circular en ambos sentidos de esta vialidad, entre medio, pues, el canal, ustedes saben, en esta colonia Villas de Santiago, está acordonado luego de que, pues, vecinos reportaran una persona sobre la vía pública quien ya se encontraba sin vida. Aquí ya vecinos nos han dicho que, pues, hace aproximadamente media, cuarenta minutos habrían arribado cuerpos de emergencia y, posteriormente, patrullas, quienes, pues, bueno, dieron por confirmado el hecho. Es por ello que, pues, se cubre el cuerpo, pues, a la espera ya del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y dictaminar, pues, bueno, la causa real de la muerte. Esto hasta que se traslada el cuerpo a la morgue para realizarle la necropsia de rigor. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro ya ha dado informe sobre esto. Esto hace algunos minutos, minutos contados, sobre este hombre que, pues, bueno, cae sobre su propio nivel y pierde la vida. Esta es la información. Si usted va a circular por esta zona, pues, no lo haga, debido a que, desde amargura, perdón, lágrimas, sobre la alegría, en ambos sentidos, elementos de la Guardia Municipal, pues, tienen acordonada la zona. Esta es la información. Tengan ustedes muy buen día.